En sesión pública ordinaria se realizó la lectura del punto de acuerdo presentado por el diputado José Juan Espinosa, por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, realice las acciones necesarias para que el servicio de telefonía en los municipios conurbados al de Puebla, se cobre como llamada local. Está demostrado que la mayoría de las personas que viven en estos municipios, laboran, estudian y realizan sus actividades cotidianas en la capital. Por ello es menester darles las facilidades de comunicarse para generar armonía en la interacción que día a día debiesen tener los estudiantes, obreros, profesionistas y ciudadanos que continuamente tienen problemas debido a las altas tarifas de telefonía celular y local. Consideramos que la eliminación de la clave de larga distancia entre los municipios generaría un ahorro significativo en la economía de los poblanos que hacen de la capital del estado su fuente de empleo. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.